Bueno, hoy tenemos a Brujilda del Carmen, más conocido como La Bruja en redes sociales. Papi, soy. Muchas gracias por venir el día de hoy. Qué lindo venir. Muchas gracias. Espero que la pases súper bien. Y venimos de una vez al grano. ¿Qué es una bruja en Costa Rica? Una bruja en Costa Rica y en todo el mundo. Una persona o una mujer en búsqueda de la sabiduría. En búsqueda de la sabiduría y qué más? En búsqueda de la sabiduría como una responsabilidad de servicio. Aunque, ¿verdad? Las locas dicen que una mata gatos y que el enemigo y que no van aquí. Eso es un mito. Eso no pasa. Imagínatelo. Usted me ve a mí con las perlas puestas matando a un gato. Lo que... ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero, a ver, ¿por qué se cree que una bruja hace ese tipo de cosas? Porque satanizaron el folclor de mujeres que lograron, ¿verdad? Como una mística así muy innata. Decir, ah, yo sé esto y esto y esto y esto, haciéndole par a eruditos de los tiempos de antes, ¿verdad? Entonces nomás dijeron, ah, no, mi amor, es que no, yo soy el erudito. A lo mejor se calla. ¿Usted es mala? ¿Usted es satánica? ¿Usted es endemoniada? ¿Usted es loba? ¿Usted no? Y entonces satanizan algo por temor al conocimiento innato, gente mío. ¿Las brujas hacen limpias? ¿No hacen limpias? Las brujas hacen muchas cosas, pero hay una, hacen prácticas cuánticas, aplican técnicas cuánticas. Limpia es una manera así un poco baratucha de explicar un arte para trabajar la energía de los cuerpos etéreos de una persona que surge a partir de la práctica de la física cuántica. ¿Verdad? Entonces, este, limpia es la que hace, le dice la que hace los tarritos. Limpia le dice la que hace el amarre. Limpia le dice la que hace... Ok, ¿vos no haces amarres? No. Entonces, esa gente que hace amarres y todo ese tipo de cosas... ¿Está obstinada? Pero a ver, a ver, ¿está obstinada en qué sentido? Son unas inventadas, son unas inventadas porque las tradiciones brujeriles guardan un compromiso con su clan, con su iniciación, con su deidad, porque somos politeístas, de... a un compromiso de muerte, de no alterar el orden cósmico. Ok, entonces, si pasa de que ellas pueden alterar ciertas cosas con diferentes hechizos o cosas así... ¿Qué clave eso que dijiste? Hechizos. Claro, porque no son brujas. Son hechiceras. Ok, hechiceras. Hechiceras es una figura diferente que vino a intentar, gracias al morbo de la gente, que cree en esas tonteras, este, logró, está usurpando la posición de la bruja con esa mística a partir de ese morbo. Ok, entonces, ¿sí es posible hacer cosas con hechizos o no? No es posible. Entonces, son como... esos son como mentiras. Es una vila estafa. Es una vila estafa. Entonces, esa vara que... a mí me ha pasado que yo voy a Chepe, yo no sé si todavía paso o no, y dice, el amor de tu vida no te hace caso, pues llama al 800 Brujilda del Carmen para que te haga un amarre y que se enamoren. No me llome, no se le ocurra llamarme. O sea, eso no es real. Es real desde la perspectiva que denota el comportamiento narcisista con rasgo sociopático que tiene una persona que puede utilizar energía, que tiene una persona que cree que puede utilizar energía para doblegar la manera en que usted piensa. Ok, manipulación. Entonces, lo que es una loca la gran puta, ¿puede decir? Claro, por supuesto. Sí, aquí puede decir lo que le da la cara. Entonces, este, es una loca la gran puta. Una bruja no es. Qué interesante. Ok. ¿Qué cosas puedes hacer vos? Digamos, voy a hacerlo público. Vos me leíste las cartas. Hácelo público. Fuertes declaraciones. Sí, me leí. Me leyó las cartas y les voy a decir algo. Pegaste en un 95%. El otro 5% está en crecimiento. Porque vos pronosticaste cosas. Entonces, ¿cómo funciona el tarot? ¿Cómo funciona el tarot? ¿Por qué me funcionó? Y no es hora de la casualidad. Porque justamente todo lo que me dijiste, vos no sabes nada de mi vida. Y me dijiste que tenía problemas familiares con una persona específica. No voy a decir nombres. Me dijiste que te hubiera cuidado de una amistad como tal. No sabes de qué amistad, pero, madre, pasó lo que pasó y me tuve que alejar de esa persona. Entonces, ¿en qué se basa el tarot? El tarot es un lenguaje. Cuando vos ves esa simbología del tarot, eso despierta una sensación de tu propia sensibilidad, de tu propia empatía, de tu propia intuición, que recibe y transforma en información en la vibración de tu aura. Tu aura está en constante vibración. La loca está así. ¿Vos haces una lectura de esa aura, entonces? Y entonces, lo que rompió el hielo fue el tarot. Por eso se le llaman mancias, porque son instrumentos con los que uno se apoya para darle dirección a la intuición. Ok. Entonces, prácticamente, es como saber leer lo que ya es en un futuro. ¿Has leído en algún momento un pronóstico desalentador a una persona? ¿O por lo general el tarot se cuida mucho en dar como ese tipo de cosas desalentadoras? Depende de quién te lo lea. Porque es que depende. Yo puedo saber algo desalentador. Que si yo te voy a decir algo desalentador, que no te va a edificar, que te va a llenar de ansiedad, a lo que yo no puedo ofrecerte una respuesta, ¿para qué te voy a decir yo algo desalentador? Para mostrarte mi ego. ¡Ay, la loca! ¡Cómo adivina! A mí que me importa que la gente piense que yo adivine o no. Sí. A mí que me importa. Ese no es mi trabajo. Eso no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Porque yo no soy un acto circense. Yo no soy una gitana metida en un circo. Yo no soy nada de eso. Yo interpreto algo con detalles específicos a los cuales usted le da su propia interpretación y le son trascendentales porque cuando le pasan, como me estás diciendo, 95% de lo que me dijiste pasó. Lo transformador de eso es que usted tal vez pudo sobrellevar a las situaciones con una expectativa de lo que iba a suceder, con un agradecimiento diferente, viendo la mística de lo que le sucedió. Eso es poderosísimo. Claro. Sí, no hay que verlo tampoco. Hay mucha gente que me dice, ¡Ay, Ibai, es Jesús del diablo! ¡No! ¡Ah, hechicería! Hay cosas aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la Biblia también sale como que no busques hechicería. Habla de la hechicería y demás. De la hechicería. De la hechicería, ¿no? De la brujería, que es otro término diferente. Y como para meterle más amistecismo a tanta vaina. Madre, vos sos escasuseño, madre. Vos sos de Escazú. Y se habla que Escazú es el pueblo de las brujas. Correcto. Hay muchísimo folclore en Escazú. Está también un folclore que conecta Escazú con Acerí, que es la historia de la bruja Zárate. Ah, la bruja Zárate. La roca de la bruja. Se hace una roca ahí, ¿verdad? Que hay en las montañas de Escazú y hay también en una gruta en Acerí, ¿verdad? Zárate dicen que fue un personaje ficticio. Zárate existió, marica. Zárate existió. Lo que pasa es que, lo mismo, una negación de un folclore que sigue en el escudo de armas de Escazú. Señor Alcanzi, un saludo. Ah, cariño. Este, pero nadie aguanta, por ejemplo. Porque no podemos hacer lo mismo que hacen en Salem. Lo mismo que hacen en Bratislava. Lo mismo que hacen en Irlanda. Que agarran ese folclore. Activa la economía. Activa la artesanía. Activa el arte. Activa la cívica. Es parte. Claro, y yo me imagino que también tiene que ver algo con las mascaradas, ¿verdad? Se relaciona un poco con ese folclore. Es que son folclores. Porque yo, por ejemplo, yo no soy el evangelista de las brujas. Yo no estoy buscando que nadie se transforme ni se convierta ni... Claro, no, no, no. No estás predicando. No estoy predicando. Y no es una religión tampoco. Y no, bueno, es una religión, es una tradición iniciática, pero no estamos reclutando. ¿Qué papel tiene la iglesia en la brujería? ¿Qué papel tiene la iglesia en la brujería? Es muy interesante porque hay muchas personas que, por ejemplo, dentro de la tradición yoruba, siendo increíblemente católicos, practican la yoruba. Hicieron su sincretismo. Entonces, Santa Bárbara bendita es, no recuerdo si era a Oshun, a Xangó y Yemayá es, ¿verdad? Entonces, hacen sus sincretismos. Yo no considero que sea una conversación que tenga que ver con religión porque la brujería es politeísta. Yo lo que disfruto, por ejemplo, ahora que estuvo esta Semana Santa y todo el asunto, ¿verdad? Ir a visitar a personas de la familia muy fervientes dentro de su creencia católica y que llegue una señora de edad y te ponga las manos encima y te digan el nombre de Jesús. Claro. O que te digan y te dé una bendición y te pongan conexión con el Espíritu Santo. Porque ¿quién dijo que Dios no ama a las brujas? Claro. ¿Por qué hacen esa separación en nombre de Dios? Sí, también como a la comunidad, ¿verdad? Que piensan que Dios no ama a la comunidad y Él ama a sus hijos tal y cual y como son, ¿verdad? Todos son los pecadores. O sea, ¿por qué discriminar a un solo gremio porque les dio la puta gana? Entonces, por eso yo lo que reivindico es el folclor. Porque mi práctica esotérica, yo puertas adentro de mi casita, en la soledad de mi hogar. Y en esa práctica esotérica, ¿lo crea usted o no? Y creo que lo más importante, tal vez a la gente se le está viniendo a la mente. Hay algo que vos hagas, por ejemplo, vos lees las cartas, te he visto con esferas, te he visto con vibras, te he visto diciendo que he visto tal cosa en TikTok, no lo hagan, no lo repliquen, eso es soltar a un demonio. Por eso yo te preguntaba, claro, vos me dijiste que ser bruja es aportar a la sociedad y aportar un folclor. Estamos hablando de la parte administrativa ahí, pero hay algo oscuro, realmente hay algo que hay que cuidarse. Algo como, por ejemplo, vos me digas, mai, hay un demonio suelto, no hagan esto porque están soltando entidades que me pueden perjudicar, te pueden perjudicar, la vara de esas vibras que realmente matan. Pero es que te preguntaría yo lo mismo de, por ejemplo, cualquier otro dogma, te preguntaría yo lo mismo del budismo, te preguntaría yo lo mismo del... porque volvemos a lo mismo, no tiene o no tiene una base religiosa, ¿verdad? Al final de cuentas, negatividad hay desde toda, desde toda determinación y toda, ¿verdad? Toda rama. Pero vamos, si es como que vos llegas y le digas a fulanito, hay algo, hay un ente, cuidarte, te puede causar esto, esto y esto. ¿Sí puedes hacer esa lectura? Depende de la situación, sí, claro. Ahora, ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones son muy aisladas, son muy raras, y la gran mayoría de veces, la misma persona que está sufriendo la situación puede desinvitar esa negatividad, ¿verdad? Porque el consentimiento es algo muy poderoso, ¿verdad? La mente también es algo muy poderoso. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, ¡ay, es que me hicieron brujería! Pero lo que pasa es que no se quiere ser responsable del desorden en su vida personal como adulto, ¿verdad? ¡Wow, claro! Entonces... Le echan la culpa a algo, ¡ay, tengo brujería! Y con la realidad es como que tiene que hacerse algo cargo. Yo, por eso, como bruja, vieras en Witch Talk como me tiran. Porque yo soy la bruja que desciende. Yo no tengo por qué llenarle a la gente la cabeza con delirios místicos, ni con delirios mesiánicos, ni con carajadas, que lo que hacen es perturbarle su realidad y tirarlos al macro, ¿no? Y aquí puedes ayudar a la gente que te dice ese tipo de cosas. Como, mira, yo siento que me hicieron brujería. ¿Cómo puedes ayudarlos? Digamos, hay gente que te llega y te busca, me hicieron brujería, y me está pasando esto, esto y esto. Y son síntomas específicos que realmente le están sucediendo a la persona. Dejando de lado el hecho de que hay desórdenes que pueden arreglar cada persona. Sí, claro. No, el mal existe. El mal existe y eso es algo que bien puede suceder. Pero también creo que hay que equipar a las personas con entender que tiene poder si usted le da consentimiento. ¿Verdad? Si usted le da, si usted cree, si usted le aporta su temor, si usted le aporta, tiene más poder. Porque otra opción es que en serio te hayan hecho todo eso, y que entonces usted llegue y se ponga en la puerta de su casa y diga, no recibo ninguna negatividad, punto. Porque vea que sí, la gente que hace mal, las hechiceras que hacen estas cochinadas, se aseguran de que usted vea un tarrito, un muñequito o algo, porque ese es el jucu mental para que usted le dé permiso y que a lo que haga lo que le dé la gana con usted. Pero si lo logra o no lo logra. Con su consentimiento. Yo le doy el permiso para que esa persona llegue y me dañe a mí. Con su creencia, con su temor, con su aguisote. Ya. Entonces si pasa, por ejemplo, que llega fulanito de tal, y él quiere hacer un amarre, él va donde la hechicera, él quiere hacer un amarre, porque la persona con la que quiere estar no quiere estar con él. Le hace ahí un menjurje, le entrega un tarrito ahí, loco. Pero más que todo, entonces llega a ser como una manipulación que este mal puede ejercerle a esta chica. Más que el poder que la brujera ejerció, digamos. O más que el hechizo que la brujera hizo. Es que, sí, ahí tendríamos, entraríamos en una conversación donde yo le doy validez a ese tipo de cosas. Y no, yo creo que ahí realmente lo que hay que ver es una persona que está mentalmente inestable. Sí, que ande buscando la forma de, y se entrenen en una desesperación y hacen lo imposible, y ahí ya se sale de la vara de la brujería. Claro, entonces la hechicera, entendida de esto, sabiendo que tiene esa necesidad, que tiene ese apego tonto, ¿verdad? Mira, son tantos miles, caiga, y yo, mi amor, tres meses. ¿A ti? Claro, sí, no, no, no. ¿Y a quién le reclaman? A la bruja. Bueno, a la hechicera. Corrección, muy importante, ¿verdad? La bruja está aquí, la hechicera. Es otra, ahí, uh... Es una tía que no conocemos. Muy bien. Por eso, otra cosa. Entonces, dejando de lado un poquito la vara del tarot y demás. Bueno, para cerrar el tarot y preguntarte otra cosa más. ¿Vos no cobras por una sesión de tarot? Sí, claro que sí. ¿Sí cobras? Sí, claro que sí. Pero no, vos me dijiste la vez pasada que vos no le lees las cartas a cualquiera. No. ¿Por qué? Lo mismo, porque yo no, mi tradición yo le tengo tanto respeto y lo hago con tanta reverencia que en ocasiones yo no tengo tiempo para quedarme con alguien a hablar del tinieblo. O que si se va a revolcar con perneseo de tal. O que si aquel maje que piensa de mí. No importa, lo piensa de la loca. No es tu problema. No tiene trascendencia. No te ayuda, no te aporta de nada. Hablemos mejor de cómo se reconoce usted como una mujer poderosa. Hablemos mejor de qué cosas tiene usted que sanar para entender el valor que usted tiene. Y no andar persiguiendo a alguien. Hablemos mejor de cosas transformadoras. ¿Me entiendes? Incluso me ha tocado, porque esta vara es tan sensorial, que en ocasiones tengo una cita con una persona y digo, mira, en este momento teníamos la cita para hoy, pero en este momento la vibración no es correcta. Veámonos en dos semanas. Pasan dos semanas y le pasó todo lo que teníamos que hablar en esa sesión. Claro. Porque es que es un fluir que lo que sirve es una introspectiva. Lo que vos sabés es que el tarot nunca se creó para que alguien se lo leyera a alguien más, sino que era algo para propia evaluación. Por eso existe el psicotarot de Alejandro Jorodowsky y tantas teorías que se han vuelto, ¿verdad? Incluso involucrando la psicología gestante y la psicología positiva. ¿Tiene que tenerle miedo a la gente el tarot? No, 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 para nada. Tiene que tenerle, tiene que tenerle miedo a, o tenerle respeto a el por qué lo está buscando. ¿Verdad? Lo que lo está llevando. El tarot puede buscarlo uno también. Como nos pasó a nosotros. Exacto, porque yo no, yo no te pedí a vos. No. Y se dio y, y me llenó mucho en realidad. Fue como, como un, un estalequieto en general. ¡Haga caso en cuenta! ¡Haga que se lo estoy haciendo! Porque, madre, me llenó mucho. Realmente, eh, eh, escuché cosas que vos no me conocés a profundidad. Vos, tenemos una amistad, claro que sí, ojalá que siga creciendo, por supuesto. Pero, eh, yo dije, madre, este madre no me conoce. Es, yo en realidad no expongo esto. Y me dijo cosas muy íntimas. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que, eh, yo nunca digo abiertamente que soy piscis. Ajá. Y de una vez volteé a volteaste y me dijo, vos sos piscis, ¿verdad? Por esto, esto ya estoy aquí. Y yo, ajá. Vale, me quedé mudo, me quedé mudo. Yo no sé ni qué putas, pero fue algo que me llenó mucho. Ehh, el horóscopo. Sí. ¿Crees en el horóscopo? Profundísimamente. ¿Cómo, cómo? Bueno, madre, yo soy piscis y no sé cuál es mi descendente, que aquí, que allá. Pero, madre, vieras que yo sí he identificado que hay amistades en diferentes signos con los que me puedo llevar. Digamos, yo soy súper afín acuario. Yo me llevo súper bien con los acuarios. Lo es, mi novia es acuario. Uno de mis amigos más cercanos, Alex Alvarado, es acuario. ¿Dónde vino Alex? Sí, madre, increíble. Me llevo muy bien con él. Y los acuarios se llevan muy bien con los piscis y demás, así. ¿Vos qué signos sos? Géminis. Géminis. Doble cara. ¿Por qué decían de los doble caras? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora el intrigón! No, 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 no. No, no, no. Creo que es una mala lectura, ¿verdad, eso? Bueno, no, podemos ser también. Sí, pueden serlo, si le da la gana. Sí, nos da la gana, si usted amerita que yo sea de doble cara con usted. Pero bueno, ¿qué? ¡Qué hijo de puta! Pero ahora, digamos, entrándonos a los signos, ¿los signos en qué nos ayudan? Los signos son... ¿Y quién los interpreta? ¿Quién los interpreta? Bueno, es muy interesante. Los interpreta el astrólogo y lo interpreta cada quien siguió en su vivencia, ¿verdad? El signo zodiacal es un arquetipo que te ayuda a admirar tus fortalezas y tus áreas de mejora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que tu signo zodiacal y tu, vamos a ver, tu carta astral, que le llaman, ¿verdad? Es una fotografía del cielo en el momento que vos naciste. Entonces, son todas las correspondencias de dónde estaban los planetas, en qué casa estaban, en qué momento, cuál es tu ascendente, ¿verdad? El ascendente, la luna que representa tu mística, la manera en la que te presentabas, ¿verdad? El sol que representa tu personalidad, ¿verdad? Y hay muchísimas maneras de astrología, ¿verdad? Está la astrología comercial que conoce mucha gente, que es la que se asienta en un bar de... Y luego está la astrología abrahámica, ¿verdad? Y la astrología salomónica, sacada del templo del rey Salomón. Por eso me hace mucha gracia cuando dicen que el tarot y la astrología no es de Dios. Es que el rey Salomón está en todo el libro de reyes, ¿verdad? Está en todo el libro de reyes, ¿verdad? Y de ahí se extrae esa simbología para que este día, esta loca esté aquí leyendo el tarot y hablando. Astrología. Entonces, ¿es de Dios? Ah, no sé, usted juzgue, usted juzgue, usted juzgue, juzgue, juzgue usted. Híjole, estoy viendo nada más, estaba viendo el tiempo, nada más como para ir tanteándole a la gente. Bueno, es un tema súper extenso, vamos a ver, ahí voy a hacer un par de preguntas más, es increíble. Yo espero que la gente tenga ya un poquito más aclarado sus dudas y demás. ¿Está confundida, Gord? No, es súper claro. ¿A qué le puedes decir a la gente que tiene que tener cuidado? Tiene que tener cuidado a toda esa creencia tonta de que usted puede vulnerabilizar o cambiar la voluntad de una persona o hacer negatividad a través del misticismo. Tienen que tener cuidado de la gente que se presenta con, ay, mira, siento algo de vos. Ya, te lo voy a, siento que aquí, es por ejemplo aquí, no aquí, ¿verdad? Pero esas locas hacen así. Es de que aquí murió alguien, aquí pasó algo, ¿verdad? Es gente que lo que quieren es una demostración de su ego y que usted termina aceptándole algo que le dicen, la terminan conflictuando toda y entonces, ¿verdad? Al único que inflaron fue la loca que se sintió mística en ese momento, ¿verdad? Claro. ¿De qué más tienen que tener cuidado? De, de, de ser ignorantes de su folclor. Y eso significa. Y eso significa que Costa Rica tiene una historia. Más de 300 años de clanes de brujas en este país que surgen a partir del misticismo y del mestizaje entre las tradiciones europeas que trae la conquista y nuestra práctica indígena. Y eso hace un melange y salen los clanes, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver todo esto de la, digamos, la brujería como tal? Se asocia mucho a lo demoníaco, ¿verdad? Siempre se ha hablado. Demasiado, porque siempre hay las brujas de Salim, que se habla de que una bruja volando en una escoba y que las brujas y los demonios y que aquí que allá, entes espirituales. ¿Hay alguna relación con esto, con la parte demoníaca como tal? Bueno, es que las brujas han estado involucradas en el procedimiento de la liberación muchísimo antes de que los términos eclesiásticos lo practicaran, ¿verdad? Por ejemplo, yo el día de hoy apoyo una organización religiosa que me reservo su nombre para poder seguir colaborando con ellos en el plano de la liberación. Este, y es el rito eclesiástico de la liberación. Ok. Muy interesante. El mal existe. No, no, yo no digo que el mal no exista. El asunto es entender qué es lo que realmente tenemos que combatir y no es la bruja, mi amor. ¿A quién es? A la hechicera, al morbo, al ostracismo, al morbo que hace a la gente jugar la ouija, al morbo que hace a la gente pensar que la brujería los acerca a entidades demoníacas. Por eso que piensan y en serio comienzan a ejercer ese contacto y no era por la brujería, era por su morbo. ¿Qué pasa con la ouija? La ouija fue creada como una herramienta de la necromancia para encontrar almas perdidas en planos bajos. Y sale de un simbolismo del libro de Amon Ra, que es el libro de los muertos, que es de una práctica egipcia. Ok. Este, y lo único, y para lo único que se utilizaba en ese tiempo era para contactar almas perdidas en el plano bajo astral. ¿Funciona actualmente? Es que algo pasó, y de un pronto otro Hollywood comenzó a hablar de las ouijas. O sea, a partir del exorcista, del exorcista para ahí sale por primera vez. Años, años sesenta, setenta, y entonces a partir de eso salen en todas las librerías y en las tiendas de juguetes ouijas. ¿Y puede abrir algo astral? Claro que sí, y eso sí es peligrosísimo, porque ahí sí estás vos con tus propias manos ejerciendo un consentimiento. Y no solamente estás dando consentimiento, estás llamando algo a que se proyecte a través de la ouija. Y tiene que ser una ouija de madera, tiene que tener algo... Puede ser un papel. ¿Vos no has visto como los huilas que juegan Miguelito? Yo jugué una vez. Mira, la intención es tan poderosa que en ocasiones, puede ser una psicosis de la gran puta, que se asustaron, o en ocasiones de verdad llaman algo. Yo jugué la ouija, y con la persona que jugué me dijo, imagina un campo alrededor tuyo, imagina una burbuja gigante que te protege. Y yo me la creí tanto, sí jugámoslo bien, lo hicimos en un papel, algo que quería de realización no es una broma, porque él sí quiere ser el endemoniado, bla, bla, bla. Pero yo me creí tanto el hecho de que yo estaba cubierto por una energía dorada que me cubría, que no pasó nada. No pasó nada. Y yo, bueno, que no pase nada más. Pero nunca más lo volvería a hacer. Qué dicha. Porque es que lo que pasa es que con eso de juguemos con esto, la gente no se da cuenta cómo puede comprometer su vida. Annalise Mitchell, que era una mujer que es de donde sale el exorcismo de Emily Rose, se descubre a los años que siendo una mujer muy devota, jugaba con unas compañeritas de su colegio, la ouija. O sea, las fotos de Annalise Mitchell son de las pruebas probadas de posesión demoníaca más difíciles de ver. Claro. Entonces, tres cosas que no deben jugar a la gente. La ouija, Miguelito y... ¿Qué más? ¿Se puede agregar algo más? Yo digo que simplemente dejen el morbo. Dejen el morbo. Y si no están buscando lo que no se les ha perdido. Dejen el morbo, porque si usted quiere entonces entender que la brujería es la búsqueda de la sabiduría. Yo, por ejemplo, mi primer libro de brujería fueron las sedas. No sé qué son las sedas. Es mitología griega. Fueron las sedas. Y luego de eso, comencé a leer cualquier cantidad de mitología griega, egipcia, ¿me entiendes? Y ahí comencé a definir por dónde iba el interés de mi misticismo, casándolo con la historia, ¿verdad? De lo que vi en mi abuela, ¿verdad? De lo que vi en mi mamá. Cuando una persona se mete en cosas que no debe meterse ahora que estábamos hablando de la juija y ya tiene como un bichillo adentro y ya está pasándole cosas, vos no puedes hacer nada. Depende. Depende. No, no en todos los casos, porque hay gente que también establecen una conexión con algo negativo y no es necesariamente que les disguste. Quieren la atención de eso. Quieren el beneficio de eso. Ahora, nadie es capaz, y eso lo quiero dejar claro aquí, nadie es capaz de vender su alma, pese de ahí. Eso no existe. Quiero un millón de dólares. Lo que estaría yo con Copperfield ahorita, me están dejando en Las Vegas. No, 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 no. Pero, pero, este, sí, usted puede dar consentimiento y adquirir compromisos con algo por ese morbo y ese jugueteo. Por ese mismo morbo y jugueteo es que yo no atiendo a todo el mundo. Por las vibras, tal vez. Como que hay gente que llega con malas intenciones. No, 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 porque yo no tengo tiempo para que la gente se siente en la casa mía, que es donde yo atiendo, a faltar el respeto a mi folclor con su morbo. Ah, si llegan con otras intenciones que no son para nada positivas y ahí ya el folclor se va para la mierda. Decime qué está haciendo mi ex. Llega gente encima. ¿Usted cree que yo pueda con mi ex volver porque es que yo quiero volver con la mujer que amo? Que yo lo que les mando es una cosa que cubro, que copio del DMC5, que es un libro de psicología donde le mando qué significa el narcisismo con los abusos sociopáticos. Mi amor, esto es lo que usted tiene. Vaya atiéndase. Yo me di el DMC5 en la mujer de Cianto. Estuve estudiando educación y me la tuve que leer. Y bien recetado, se lo dio. Tome mi amor, empújese a este poquito de sabiduría y vaya atiéndase porque usted lo que tiene es una patología. Claro. Además, ¿en dónde podemos encontrarte en redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales como labrujaCR. En Instagram me pueden encontrar como labrujaCR. En TikTok me pueden encontrar como labrujaCR. Si puja, cierra los ojos, naguera. Sí, sí, sí. Por ahí. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado. Hay mucha tela que cortar en este tema. Próximamente nos podemos ver de nuevo con más inquietudes, con más cosas. ¿Por qué no? Que la gente venga aquí. Aquí caben unas 5.000 personas sentadas que quieren venir y hay un demasiado... Estoy en vivo. Pero aquí estamos. Burjita, muchísimas gracias. Gracias a vos. Mil gracias. De verdad he aprendido muchísimo de vos. Gracias. Y ya saben, no se metan cosas. Y gracias por darle una oportunidad a un folclor que por gente como vos va a tener la oportunidad de reivindicar mujeres que pagaron un precio muy alto para poderles rendirle el homenaje que realmente merecen. Con mucho gusto aportarla a la lado. Hoy cuenta conmigo. ¡Uh!